Hola y bienvenidos otra vez a una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar Hearthstone, Hearthstone mejor dicho, que es una, Hearthstone como queráis llamarlo, que es un nuevo juego de Blizzard, que es un juego de cartas, yo la verdad es que estos últimos meses he estado bastante viciado con un juego que según parece se parece mucho que es el Surforge, que es un juego gratuito y la beta acaba de salir de manera gratuita, así que la beta abierta sí que voy a probar, a ver qué tal está esto, a ver si consigo otro juego en el cual viciarme y a ver qué es lo que hay aquí, está basado en el mundo de World of Warcraft, bueno el mundo de Warcraft mejor dicho, cartas gratis, vale aquí te regalan cartas para que te vicies, vamos a ver qué hay os aspiro es para atacar a Hogger, inflinge daño suficiente y ganarás vale vale, esto debe ser el daño, si vale, coste, este debe ser el coste de qué, de mana vale, coste, ataque, que es lo amarillo y la salud que es lo rojo vale, pues vamos a tirar esto, tenemos uno de mana por aquí abajo, por lo que veo y si lo pongo aquí, pasa algo si lo pongo aquí vale, tengo que pulsar listo, lo pongo al menos no ha jugado ninguna carta a este turno entonces, para los que no lo conozcan, supongo que sí, que vendréis gente de Warcraft, pero el Hogger es un bicho que normalmente suele... mmm, otro esbirro, justo lo que necesitaba es uno de los primeros bosses que te sueles encontrar en un juego de Warcraft, sobre todo cuando juegas como alianza mmm, bosque de algún... ehhh... bueno, por ahora es bastante lineal vale, bajamos esto, bajamos el coste, que bajar aquí, hay cristales de mana vale, cada vez tienen más mana, vale, perfecto esta carta se ha jugado en el turno anterior, vale, entonces, si le pulso... vale, puedo atacar... ah, vale, puedo asignar donde quiero atacar pero vamos a atacar al null, que aguanta uno, con lo cual esto debería morir excelente ah, y se matan, vale, perfecto ahora, listo no me digas, como no lo había visto no sé si atacar a un null o al propio Hogger vamos a atacar, vamos a bajar esto crocolisco ¿puedo mirar la carta? el esbirro necesita un turno para prepararse vale, no puedo mirar la carta no sé si tiene habilidades especiales vale al propio Hogger cuando no tenga salud ganarás, vale bueno, es bastante simple 5 puntos de ataque? es enorme puedo matar al null enorme, o ir a por su jefe puedo matar al null enorme, si, es correcto eres el siguiente Hogger listo bueno, es bastante simple ah, Hogger Machenfinger, 4 puntos de daño, vale una carta de hechizo es de un solo uso habrá que aprovecharla si y vamos con este si es un tutorial bastante sencillito y prefijado si una merecida victoria por lo fácil que era a ver, recompensa toma ya a ver interacto arcano roba dos cartas te devolveré a las mazmorras Hogger vale ahhh, esto es una especie de campaña como las que hay en el Magic the Gathering vamos a ver molino tormenta de maná vamos a ver molino tormenta de maná mmm mano inicial está bien muy bien pues tenemos un puntado de maná así que vamos primero a utilizar la ficha de Murloc y listo de ya esta carta es increíble ya veras cuando tenga más maná se me ha restaurado el maná vale pues O sea, el captor tiene un lodo y... ¡Deja de atacarme! ¡Quiero ganar la partida! ¡Más maná! ¡Allá voy! ¿Sabes a qué huele? ¿A qué? ¡A victoria! Vale, este robaría dos cartas pero no me sirve de nada. Vamos a bajar primero esto. ¡Toma eso! ¡Aaah! ¡Ojo con el bigote! ¡Ejejejejeje! ¡Esto te va a encantar! Voy a hacer los enemigos, vale. Ah, puñetales desflagaciones animales. Vale, puedo hacerle cuatro puntos, seis puntos de daño. Puedo coger cartas, vamos a coger cartas. Bien. Está bien esto. ¡Golpea muy duro y muy rápido! ¡Listo! ¡Ya verás cuando tenga diez puntos, semana! ¡Uh! Vale, creo que está igual que yo. Cinco puntos. ¡Date prisa! ¡Quiero jugar esta carta! Cinco puntos... Yo creo que es... Puedo jugar esta. ¡Toma eso! ¡Golpea muy duro y muy rápido! ¡Venga! 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 ¡Zaina! ¡Espero que te guste la fatalidad! Seis puntos de daño. ¡Buah! Muy bien, pues... Creo que voy a seguir bajando, bichos. Y ya está. ¡Golpea muy duro y muy rápido! Y... ¿me queda mana suficiente? ¡Nah! No, pero no hace la ración solamente. Está muerto ya. Vale, creo que no voy ni a... Sí, la verdad es que... El nivel de tutorial es bastante sencillito. Ingeniería novata. Vale. Bueno, pues... Eremita Cho. Cho. Cuando debes subir a su frente en el combate, los dos reciben daños. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegro de verte! Te vamos a hablar de una paliza. Eremita Cho. A ver cuánto has aprendido. No me contendré. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! Vale, pues vamos a bajar el burlok. No soy muy hábil con las espadas o los arcos, pero tengo muchos amigos. Sí, Eremita. ¡Listo! Un solo punto de daño puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. ¡Presento mis respetos! ¿Cómo es que se ha dado para...? Vale. Me imaginaba que iba a pasar esto. Vale, pues vamos a empezar a bajar... ¡Toma Efe! ...y tres de manda. Bien. Ya ha sido hora de que me hicieran algo. Ah, creo que es cofluvial. Tengo cuatro puntos. Es que este... Ah, sí. Este mismo. ¡Toma Efe! ¡Listo! ¡Sí, Eremita! Me hagan un emperador. Vamos, dos, 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 otros herbívoros. ¡Oh! Esto sí que ha dolido. Y se mantiene, por lo que veo. Vale, este podría parar a este. Vale, sí, voy a hacer una defraudación arcana. ¡Oh! ¡Una jugada astuta! El emperro necesita un turno para prepararse. Presento mis respetos. ¡Ah! ¡No puedes alcanzarme! Por ahora, cuando elimine a tus tropas, iré a por ti. Tiene el cercano, roba dos cartas. Sí, vamos a hacerlo. A ver, esto es 5-1. Y 2-7. Y en 3 de maná. Así que vamos a friar. Vamos a ver esto. ¡Listo! ¡Oh! Tengo nuevos amigos que, además de luchar, saben sanar. Alguien ha pedido un vento. Estará dos puntos de salud. ¡Ah! Vídeo de batalla, cenado de lo especial cuando los juegas. Vale. No tengo ninguno de esos. Mira, precisamente puedo bajar esto. ¡Mi vento te va a encantar! ¡Listo! El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al dolor de estómago. La guerra debería ser el último recurso. Eres un ingenuo, eremita. Ah, quizás. Vale. Este podría acabar con... Ah, qué demonios. No puedo hacer eso. Ah, no puedo atacar a esta persona. Ah, claro, porque el otro se ha quedado mantenido. ¿Dónde puedes ver los efectos activos? ¿Hay ningún sitio donde puedas ver los efectos activos que tiene? No lo veo. O sea, teóricamente se supone que está volando y no puedo hacer otra cosa, pero... No puedo atacarlo tampoco, así que... Sí, pero eso es malgastar 6 puntos de daño. Vale, eso. Eres muy fuerte, Jaira. Mi turno, vale. Ah, hoja de la noche. ¿Qué es esto que pone en hoja de la noche? ¿Disfre que 3 puntos de daño al héroe enemigo? ¿Por qué lo veo? ¿Por qué lo estoy viendo, esto? ¿Puedo reordenármelo? Ah, vale. Él es célebre. No esto. Estos son espirros. Vale. ¡Listo! ¡Listo! Esto se va a atardizar, ¿eh? Vale, pues... ¿Qué miras? ¿Y esto? Vale, ya las he leído en otras sentencias. Vale, pues esto ya... Creo que está listo para sentencia. Nunca sabrán qué les pasó. ¡Yo aplastar! Eres una auténtica maestra. Lo mal es que no puedo ver todas las cartas. ¡Así que no nos, Eremita! ¿Hay alguna carta que no entiendes? Pasa el cursor por encima. Vale. Y juego primero. Vale. Ah, tengo que... No, no tengo que elegir nada. No sé por qué se quede esto centrado. Es el rey Mukla. Ataca ahora que está solo. ¡Listo! Esto me suena a que van a ser monos. ¿Por qué me tiran plátanos esos bonos? Plátanos. Tráganos 1-1 a un revista maestroso. Eh... Vale. Vale. Vamos a darsele al Murlock esta y... Y... ¡Estáis todos locos! ¡Talba! ¡Triquetos de daño! ¡Buah! Stonky con esto. ¿Eso es todo, Mukla? ¿Solo tienes barriles? ¡Listos para cabalgar! ¡Ah! ¡Puede cargar! ¡Ah, mira! ¡Prueba, mi acero! ¡Listo! Todos me incluyan. ¡Qué bien! ¡Me codo codo! Vale. Pues... Sacar el mío. ¿Alguien ha tenido un médico? Y... ¡Hirgineteros! ¡Listos para cabalgar! ¡Prueba, mi acero! ¡Listo! ¡Mata al simio! ¡Mata al simio para que pueda acabar con Mukla! Vale. O sea que esto... ¡Mata al simio! ¡Puede! ¡Mata al simio! ¡Oh! ¡Listo! Tengo 6 puntos Así que Lo mejor sería Primero utilizar esta Y me quedan 4 puntos Que va a ser este Toma eso Listo Se ha curado mucho Que desgracia Vale Pues Tiene provocar Provocar Bestia Provocar No puedo bajar todo Tengo Sí Y listo para la acción Golpea muy duro Y muy rápido Listo ¿Has oído algo? ¿Pero qué? Bueno Bueno A las armas No Sí No 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 Tengo el provocar Así que Dos Cinco Sí ¡No las armas! ¡No las armas! ¡Algu mío qué! Bueno Aquí tenemos Otro en la calle de Villater investors ¡Listo para la acción! Muy bien ¡A las armas! Todos los esbirros enemigos Ahora sí, ya está Bueno, está muerto La verdad es que... Es un juego de cartas Esficiente ¿Qué le vamos a hacer? Creo que volveremos a ver a Mucla algún día Y este... Sé que es un tutorial que vicio Y no como el del Dota Bueno, el del Dota 2 Seguro que me hace ataques directos Haz los esbirros o te superarán Me parece que esto está un poco amañado Esto me recuerda Aquella vez que di caza al gran tigre Vangalash ¡Es hora de cazar bestias! Vale, pues... Pues vamos a empezar con... Con el jabalí Una bestia ¡Ne haré un trofeo con ella! Estarás acostumbrada a luchar con tres birros ¡Gemeth libra sus propias batallas! Espada, escopeta, poder del... Quiero que me he equivocado Yo también me sé algún truco Enano Vale, no puedo hacer nada Ah, mira, esto coste Me fijan un punto de daño ¡Ajá! ¡Es crota! ¡Es hora de cazar bestias! ¿Un punto de salud? ¡Perfecto! Bueno, tengo tres puntos Así que primero voy a utilizar el límite de lobos ¡Listos para cabalgar! ¡Prueba mi acero! ¡Listo! ¿Has leído mi libro? ¿Las verdes colinas de tu hercespina? ¡Toma eso! Tengo ahora cuatro puntos Esto lo puedo utilizar para... Primero bajarme este tío ¡Toma eso! ¡Listo para la acción! Igual debería volver a escribir ¿Qué quieres? Vale Tengo cinco puntos Esto significa... Que puedo hacer esto perfectamente Eso no es justo Pues la verdad es que no Me haré un sombrero con esa bestia ¡Rápido! ¡Listo! ¡Tiembla ante mi enorme criatura del pantano! Tiene que haber una forma de neutralizar eso Si tuviera un... ¡Ah sí! Esto ¡Venga ya! Esto quedan... Me quedan dos puntos Podría utilizar esto Pero pasa ¡Golpea muy duro! ¡Y muy rápido! ¡Ah vale! Con el botón derecho anulas ¡Golpea muy duro! ¡Y muy rápido! ¡Listo! ¡Tas cinco! ¡Sí! ¡Sí! Vale, ahora son siete puntos Esto es suficiente Como para que baje algo decente O me pongan el provocar este Cuatro más... Vamos a ir justos Nunca sabrán Nunca sabrán qué les pasa ¡Vaya! Gracias por traerme un tentempié ¡Y muy rápido! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Me ayuda a hacer es estar los arcanos que me acabo de lanzar Uff... Esto no me lo esperaba Vale, pues... ¡Listo! ¡Toma eso! ¡Listo para la acción! Vale, ahora sí que va valiendo la pena que va. ¡Ajá! ¡La caza! ¡Sí, colega! ¡Listo! ¿Qué quieres? ¡No te metas con colmillos! ¡Uy! ¡Esto sí que se ha complicado! Pero tenemos un arcano que ha llegado justo a tiempo. Vale. Ya está. Está muerto. ¡Sí, colega! Y eso es que nos hemos equivocado bastantes veces. ¡Hombre! ¡Un Illidan! Esto sí que tiene pinta de molar más. ¡Haina! ¡Contra Illidan! ¡Tempestira! Este combate es totalmente injusto. Es culpa de los malvados desarrolladores. Vale. ¡No estás preparada! No sé. Ya llevo cinco misiones. Y empezará él. Evidentemente. ¡Qué paliza nos vamos a llevar! No tengo ninguna carta de un cristal de maná. ¡Me voy a divertir! Muy bien. Pues listo. ¡Siente el odio de 10.000 años! Es más bien de una habilidad cuando atacas. ¿Esto es un arma? ¿Esto es un conjuro? Vale. Pues aquí puedo bajar esto. O puedo bajar esto que directamente me cura. Y va a ser esto. ¿Alguien ha pedido un médico? ¿Alguien ha pedido un médico? ¡Listo! ¡Os ten la mirada del traidor! ¡Uf! Vale. Tengo tres puntos. Esto ya puedo empezar a hacer cosas. ¡Listos para cabalcar! ¡Prueba mi acero! ¡Listo! ¿Quién será el próximo en probar mis hojas? ¿Cuál es? ¡Contempla las llamas de Acino! O sea, me puede atacar él directamente, querida. Su poder de héroe es muy fuerte. ¡No sabes lo que es el poder! Vale, pues... Vamos a ver. Empezar con los maestros. ¡Listo! ¡Listo! Este troll es un héroe. Es un puñetero héroe. Digamos un puñetero héroe. Mira, ¿sabes qué? Vamos a bajar primero esto. Nunca sabrán qué les pasa. ¡Listo! ¡Siente el poder de mi demonio interior! Y da... ¡Cober! ¡Una armadura! Seis, o sea que... ¿Sabes qué? Vamos a poner esto aquí. ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Listo! ¡Por Magata! ¡No toleraré que me toque semejante escoria! Lo que no me gustan es que algunos sonidos hacen que parezca una máquina de tragaperas. Pero, aparte de eso, es espectacular este juego. Bueno, tengo logrado un puñetero héroe. ¿Que cuesta seis? Sí. Vamos a... Trabajar... ¡Qué arrogancia! ¡Sí, colega! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esto es un 5-1. ¿Sabes qué? A ver, te hicieras de mirar ya que carga... ¡Mi invento te va a encantar! Bueno, esto haría dos puntos de daño a cada uno. Sí. Me quedaría con dos puntos de magia. Y esto hace un punto de daño a uno. Es que no sé si utilizarla, la verdad. Sí, voy a utilizar la deflagación. Y... Tengo que esperar un turno para recargar maná. Ah, vale. Yo a aplastar. ¡Listo! Creo que lo he podido haber ganado este turno. ¡Listo! Ahora sí que la declaración arcana Estaría Sí Era justo lo que yo esperaba Y esto ya son 5 puntos de arma Fuera Pues todo eso para asustar Este tío es fácil Increíble Tu mazo de mago y tú Sois imparables Gracias Puedes desbloquear héroes en el modo práctica Y supongo que aquí ya podría Yo no puedo más Bueno, la verdad es que está bastante bien Yo creo que si tenéis la meta del Hearthstone Le podéis echar un tiento Y yo supongo que esto lo financiarán comprando cartas Más o menos como funciona el Source Force Que funciona más o menos parecido Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima